LENENSE 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 Bueno, yo creo que merecimos bastante más de lo visto en el resultado final. Fimos bastante superiores en gran parte del partido y creo que dos errores puntuales fue lo que nos penalizó para perder el partido. Resultado justo entonces no, ¿no? Bueno, más o menos es lo mismo que este domingo. Encuentran tres equipos de abajo, con ganas de salir a los dos, necesitan hacer puntos y cada balón va a ser una batalla y hay que intentar ganarla. Bien, bien. La verdad que los entrenamientos son bastante amenos, bastante carga, pero a este momento lo he encontrado bastante bien. Bueno, la verdad que estoy como si llevar aquí diez años, ¿eh? Porque desde el primer día que llegué aquí me trataron como uno más de la familia y... bueno, que necesitamos de todos y que vengan a animar el campo y que juntos somos más fuertes. Bueno, pues la valoración que se puede hacer o que entendemos que fue del partido... de hecho que el partido en los primeros 20-25 minutos estuvo muy controlado por nuestra parte, con mucha posesión de balón y jugando mucho el campo contrario, sin tener mucha profundidad, sí también es cierto en ocasiones de gol, con disparos a portería, pero sí teníamos el partido muy controlado y llevado donde nos queríamos y controlando muy bien al rival. A partir de una jugada peligrosa, la única, yo creo, más clara que hubo en la primera parte, que fue un después de una marca con un remate y entre Jano y Sparro evitaron el gol con un despeje nuestro, que fue una ocasión más clara que como te digo de la primera mitad, que fue por parte de ellos, que el partido creo que se equilibró bastante por parte de los dos equipos y... yo creo que a partir de ahí, pues bueno, ya te digo que hubo mucho equilibrio de juego. Y luego a partir de la segunda mitad, creo que salimos que el rival podía salir muy fuerte en ese primer cuarto de hora y sí que es cierto que nosotros supimos también mantenerlos a raya y al inicio del segundo tiempo marcar el gol que nos supuso ponernos por delante en un gran gol de Pablo Sánchez. Y luego, a partir de ahí, yo creo que hubo una clave en el partido que fue no culminar el 0-2, que lo tuvimos con una gran ocasión de Keke, que repelió el poste en un remate de cabeza y luego en una segunda jugada que Diego golpeó y le pegó la espalda al contrario y la sacaron a córner. Hasta ahí, yo creo que el partido luego después hubo como 15 minutos más, sobre el minuto 20 de la segunda parte, hasta el minuto 20 de la segunda parte, que nosotros yo creo que estuvimos muy bien, estuvimos muy bien en la transición, tanto ataque-defensa como defensa-ataque, ante pérdida de balón sí que recuperábamos muy rápido la pelota, éramos bastante dueños del centro del campo, pero yo creo que a partir de ese momento nos fuimos del partido por factores externos, la gente allí apretó muchísimo del equipo rival y bueno, yo creo que nos originó también que ellos se volcaran en el ataque y que les entrara un poco a ellos, el público en voladas, y a partir de ahí yo creo que vino el primer gol con un error en un fallo de marca, el que nos marcan el 1-1, y a partir de ahí tenemos tres minutos de descontrol, que es el que nos origina perder el partido, nos marca un segundo gol, nos ha sido una acción nosotros, el balón parado a favor, en un saque de falta nuestro, que el portero bloca, que después hay una toma de decisión por parte de un futbolista de nuestro equipo, que bueno, es un juego y es evidente que intentó hacerlo mejor para el equipo, pero se equivoca en la toma de elección, el despeje es para el centro, luego del centro nos vienen a meter el balón a la zona donde los futbolistas teníamos, y luego también con la fortuna, digamos, de que el tiro en poca portería de ellos, pues es despejado por Jano, y prácticamente le queda a Xavi Semedo en boca de gol, en la cabeza, sin tener que saltar, se pone en 2-1, el partido se pone ya un poco en torno como lo quieren ellos, y a partir de ahí, pues sí que es cierto que nosotros intentamos remontar el partido, pero que ellos ya estaban un poco más afianzados, y bueno, nosotros lo intentamos de todas maneras, incluso por la expulsión de Pela, que nos quedamos con 10 jugadores muy a última hora ya en el descuento del partido, lo seguimos intentando, los últimos ataques fueron nuestros, las contras de ellos, y al final pues lo que queda para ellos es el resultado, nosotros nos tenemos que quedar que sin esta derrota hemos aprendido cosas, le vale también caer derrotado para futuros partidos y seguir adelante y pensar en el próximo partido. No, yo opino que la verdad fue un resultado injusto, se lo he dicho a los chavales en el vestuario, es el que es, no hay vuelta, pero pienso que el resultado no fue lo acontecido en el partido, llevamos una línea de partidos en los cuales los chavales están sacrificándose mucho en el campo, y quizás no estén teniendo todos los resultados que se tuvieran que obtener, no estábamos quizás teniendo esa pizca de suerte que también es importante tener, de momento no, esperemos tenerla con el trabajo que estamos haciendo a lo largo de la semana, y que luego se vea recompensado en el partido y que también teníamos esa un poquito de fortuna, pero realmente pienso que no fue un resultado justo el otro día para él. Bueno, en este equipo somos 20 futbolistas, 18 jugadores, 2 porteros, y todos los futbolistas que tengo a mi disposición, que tenemos el cuerpo técnico, están todos capacitados para poder jugar y están entrenando todos como para poder jugar y entrar en el once titular, de todos tenemos confianza, y para eso están los entrenamientos, para entrenar no están haciendo la tope, y cuando un compañero falte, por una circunstancia que sea, que pueda entrar otro y lo pueda hacer igualmente bien. Bueno, van a ser partidos difíciles, tanto con el Tineo como el Mosconia, que son los rivales que nos vamos a enfrentar en los siguientes partidos, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus jugadores importantes, y no tenemos que olvidarnos que el Tineo nos va a presentar batalla aquí en el Sotón el domingo, pero bueno, vamos a trabajar la semana como siempre lo intentamos hacer, con mucha ilusión, con muchas ganas, yo creo que los chavales están con muchas ganas de intentar ofrecer una victoria de afición, que ya hace tiempo que se nos resisten, y no creo que sea por juego, sino por lo que estábamos comentando anteriormente, y vamos a ver si somos quien de momento a este primer partido, ya pensaremos en el Mosconia, primero vamos a pensar en el Tineo, y la verdad es que pensamos que trabajando la semana bien, como seguro que lo vamos a hacer y lo hemos hecho en la sesión de hoy, pues vamos a ganar estos puntos en juego. ¡Gracias!